Welcome to the jungle, welcome to the league, olé, el amigo. Estamos aquí una partidita con el tío Brown, ¿vale? Quería jugar Heimerdinger porque me pillaba una skin guapísima de Heimerdinger en Navidad, ¿vale? Heimerdinger. Y nada, gente, traigo este gameplay, porque es un gameplay especial, porque lo juego con un amigo mío, que es compañero mío de curro y de aventuras, ¿vale? Y se llama Stefano Ponti, ahí está, va a la línea de top con el pequeño timín, y lo mejor de todo es una persona que nunca ha jugado al LoL, que lleva un mes jugando, ¿vale? O sea que, a lo tiempo que lleva, pues no lo juega mal, ¿vale? Ahora os cuenta que también lo juega como yo, gente, somos jugadores ocasionales, no estamos ahí todo el día, y ojalá tuviera más tiempo, ¿vale? Yo como mucho puedo jugar una hora o dos todos los días, o mucho, no dirías que ni eso, pero bueno. Entonces yo voy a ir con Brown Support, porque tengo esta skin, y lo de las... los dibujos estos, Chromax, ¿vale? Vamos a la pasiva. Vale. Ya hemos hecho un pull bastante bueno. Yo estoy en un Rakan, que a level bajo no, pero después, sabéis que se pone... A partir del último level un poco peligrosos. Vale, ha sido un buen trade, ha sido un buen trade. Es un buen trade porque... ¿Por qué no? Vale, a level. Ya. Bof, casi, gente, casi se la liamos. ¿Cómo se han quedado, eh? ¿Le he visto cómo se han quedado? Madre mía, disculpad que estoy un poco callado, pero... No, hombre, no. No quiero gastar el escudito todavía. Tenga, cuidado que casi te mato. Para eso que lo marco es de las runas. La hojita esta, ¿vale? Ahora, bueno, ahora os explico, chicos. Lo marca y cada campeón que le golpea lo tenemos pura o algo de eso. Ahí está, buenísimo, ¿eh? Perfecto. Un poco me le doy el escudo, ¿eh? Gente con la maestría. Con el protector. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, mi compi. Ahí está, Estefano Pondi. ¿Eh? No. Bueno, buenísima. Muy, casi, casi. Madre mía, madre mía. Bueno, bueno, bueno. No pasa, no pasa nada. Qué putada. No se esperaba ese, tío. Podemos baitear, ¿eh? ¿En serio estás sacando a este chis, tío? ¿En serio, tío? Nunca negativo, siempre positivo. Tío, esto tienes aquí, esto aquí, tío. Tienes esto aquí. Tío, tienes esto aquí. Buenísima. Buenísima. Ahí está. Taca, saca, saca maestría. Buenísima, gente. Como culo, tienes que ver esas cosas, ¿vale? Yo sé que los precios son unos cracks. Vale, voy a pillar esto. Un par de botis y un guard de estos. Sabéis que he pillado las runas, tengo las botas. Mira, gente. Debo juego con protector, ¿vale? Queda el escudito. Fuente de vida. Eso es lo de que cuando reducimos el movimiento de un aliado, ¿vale? Como en el caso de la Q, los enemigos a los que ataquemos, ¿vale? Hace que nos curemos. ¿Ok? Todos los que ataquen a ese enemigo se curan, gente. Les digo, las runas se las dejo en la descripción. Nada, nada. Nada. A ver si me deja... Vale. Venga. Buenísima. Qué suelta, te lo he tenido. Venga, vamos para allá. No, mira. Eso es. Bien, bien. Quedamos bien ahí. Quedamos bien ahí. Tengo el escudo, ¿eh? Ahora. ¡Oh, oh! Ahí se lía, ¿eh? Buenísima, gente. ¡Uf! Qué buena la estamos haciendo, ¿eh? Llévate eso. Llévatelo. ¡Qué rato! Esto es un... Esto es un... Podría ser un Drake de Free. Un dragón, tío. Un dragón. Un dragón. Esto es un dragón. Mira, cae en la halva. No te cabrís. Viene este, ¿eh? Vale, te has matado tú solo. Te has matado tú solo. Madre mía, la que ha liado. La que ha liado el... La que ha liado el este, tío. Ha ido este allí, tío. Y la liaparda. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me pregunto que habrá más allá. Venga. Buenísima, gente. Tenemos el Ari que va a 0-2, la del otro equipo. Nuestra Morgana 2-0, vale. Bueno, gente, se me olvida decirlo, ¿vale? Arriba tiene un Kouma contra nuestro compi Estefano Ponti. Nosotros tenemos... A un Timo, ¿eh? Y en vez de que ellos tienen... A una... A Ari y nosotros, a la Morgana. Aquí está la puerta. Venga. Eso es, muy buena, muy buena. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque el Estefano va... Estefano va a 3-1. Eso es, ¿no? Qué asco, gente Lo que pegan estos dos puntitos Pero podemos Vale, vale, no quiero tirar el escudo Porque estoy viendo Venga Venga, venga, buenísima Buena, buena, buena La civil sabe llevarla, eh La civil la lleva bien Venga, venga Nos quedamos con él aquí Oh, no, Timo Mi pequeño Timo Jajaja Venga, buenísima, buenísima Podemos olvidar que El racán tiene dos saltitos Uy, te doy Vamos Tuyo juntos, tuyo juntos Civil, no te voy a soltar Vale, vamos a hacernos las botitas De movilidad Vamos a pillarnos esto de aquí Y un pedazo de guardia Y vamos, pareja Está en racha, gente De la morganita Está en racha Nuestro compi, Estefano está on fire Ahí Recuerda la gente, imaginaros Cuando nunca había jugado el rol, eh O sea, cero Pues, está bien Civil, no está civil Civil, 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 civil A veces la batalla es inevitable Mierda Mi madre Mi madre Siempre decía No pierdas No, 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 no Listo Venga Ahí Paramos Mueres Vale, ya Vale, buenísima Gente He flasheado por miedo a que Vale, ya le tiro la pasiva Y Vamos Buenísima Vamos a hacernos el Mira que tal Aquí Con mi copia Venga Venga Modísima Gente Estamos on fire Vamos a por Por la S Vamos a por la S Buah La he puesto fina Venga Venga Gente Cubrimos Tengamos un toque A este A ver si muere No No Nos teníamos que haber Nos teníamos que haber ido gente El overstep de la muerte Bueno, no pasa nada Vamos a hacernos la coraza Del bondara Gente No sé si hacerme esto de aquí No sé si hacerme esto directamente Gente O hacerme la La corazón Pero bueno Ahora lo veremos Vamos Todavía no somos level 9 No podemos Ucratearnos el No, no lo van a tirar Sí, sí lo van a tirar Qué putada gente Pero bueno Venga Vamos por allá Ya Me gusta porque son Están jugando bien también ¿Sabes? Vale Venga Vamos A rotar un poquito Vale Nos movemos Como una manada ¡Vamos! ¡Buenísima gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡El blue, el blue! ¿Pero esto qué es, gente? ¿Pero qué clase de...? ¿Pero esto qué es, gente? ¡No! ¡Screeper! ¡Screeper te quedaría a ti! ¡Venga! ¡Vamos a ayudar a este hombre! ¡Uf! ¡Gente! ¡Dicú, pate! ¡Calla! ¡Estoy con todo concentrado! ¡No, porque a este la quiero ganar! ¡Venga! ¡Vas de multi! ¡Venga! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Aaah! ¡Venga! ¡Venga! Mais en raíz de 15! Vamos Venga No es que no tengo más nada, gente Si le da Vamos, va a entrar, eh Oh, lo que pega a la Morgana, madre mía, lo que pega a la Morgana Venga, gente, buenísima Vamos, ahí Tengo, tengo 2.500 de oro, gente Me ha comido No Claro que me ha matado Es que me lo merezco, me merezco morir Ay, señor Me ha pillado esto Y la redención, gente Esto hay que mejorarlo, eh A level 10 Level 10, perdón Este me ha comido el chobar, tío A poti Uf, uf, uf Uf Está en racha, está en racha a poti Está en racha a poti Gente, venga ahí Venga, tenemos el escudaco Vamos a ver si es lo que pega para maquiar Zafa, zafa Aguanta, aguanta Hasta la puerta más pesada No hay de abrir Vamos Ja, ja, ja ¿Vamos? Vale Venga Vamos Vamos Hostia puta Los guardia de aquí, gente Espérame, espérame Madre mía Gente, pero que os tira de en medio Te protegerá No Te protegerá No 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 ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! Buenísima gente Estoy muy callado, disculpadme Ahí está Brau, ahí está Brau Ahí está Brau Venga, vamos a pillarnos ahora esto de aquí, la redención que es un item que me encanta Lo que pasa es que deberíamos mejorarnos esto, fusionarlo con esto de aquí gente, lo voy a fusionar con esto, ¿vale? Venga Buah, tenemos Drake, tenemos Drake ¡Eh, eh, eh! Ni ha de carrino, ni ha de carrino me lo vas a matar tú ¡Vamos, vamos, vamos! Buenísima Buenísima gente ¡Ey, Posty! ¡Posty! ¡Posty te deja tirado, tío! ¡Vamos! Acá Píralo Tío es, tío es ¿Quién se la ha pillado? ¡No hay tiempo para preocuparse! ¡Ja, ja! ¡El enemigo se regenerará pronto! ¡Entra! ¡Gamos, gana! ¡Rumeladie! Zafa, zafa, zafa Ya, ya, Ponti, ya, Ponti ¡A Ponti! ¡A Ponti! ¡A Ponti! Madre mía lo que pega, lo que pega a la Morgana, gente Ojo, ojo, ojo Te pega también Vamos por allá Ay, señor Vamos, vamos, gente Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Pero te pega a la Morgana, gente En el nivel normal Y mi Brown, y mi Brown, ¿dónde estás? Ya vuelve a Arda, Brown ahí, ya te vale Este pan, Ponti, está rezando Bien, 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 bien Y ahora Y ahora Y ahora Vamos Vamos ¡Ponte! Madre mía, estamos liando gente, estamos liando maldísima Vale, voy a hacer la promesa del caballero Para darle un asunto más a mi AD Carry, que si no me lo matan Mira gente, esto no está ganado Venga, haz para allá Vamos a ver Este bicho, gente, ¿ha visto lo que pega? Es full tanque Pero yo lo juego como muro Pero nuestro Harlan va más fit que... DKS Indignado Vamos a ver que la venga, ese encante Esto me gusta, ¿eh? No, pero vamos a hacer esto aquí Vamos No hay tiempo para preocuparse Yo con mi... Yo con mi... Con mi support Con mi carry, perdón Con mi carry hasta la muerte Cuando carry, bueno gente, tienes que ir con él, ¿eh? Estar con él todo el rato Cuando carry malo Hay que dejarlo farmear Y que parmee Solo Tranquilamente Sin presionarle Sin decirle Es un... Mierda Y cosas de estas, ¿eh? La verdad es que... Flameo No lleva nada de jumbíos Bueno, el lateral ha liado este Joder No he podido tirar la red, tío Porque... Bueno, no pasa, no pasa He muerto en... Me he sacrificado por el equipo Por el equipo, gente Tu equipo ha destruido el mundo Joder 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 Ha de la risa Joder Ha sido culpa mía Si voy a tirar bien la redención Venga ¡Hasta! No te pegamos ya, gente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Hay puntito Hay puntito Hay puntito Que te coge el chogal Madre Está muerto Ya está, ya está muerto Ya está, ya está muerto Ya está muerto, ya está muerto Ya está muerto Sí que está muerto Vale Ahora, ahora me llega al área Vamos a ver Oh Venga 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 Team, nada Si no puedo hacer nada Está muy lejos para la redención Y... Venga 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 El color helado Solo necesita Una sonrisa Le vamos a echar aquí un guarrico Que rico Que rico El inhibidor enemigo se recibe a la puerta El inhibidor enemigo se recibe a la puerta Tira para allá Hasta la puerta mas pesada puede abrirse Tira para allá, anda Madre mía, madre mía Tengo que pegar al Chogal Mi madre se ha repetido No pierdas Ahí está Timó, ahí está Timó La técnica de Timó Madre mía, casi matan al Timó Hay el tema de cuando te cojas Venga, vamos Brom te protegerá No pierdas No pierdas No pierdas Vale que buena gente, a la que le hemos liado ahí va, ahí va el tío Braum venga, vamos allá vamos con el balón vamos con el balón oye, si más gente de escudo se me ha ido un poco para el lado pero bueno, es que también los me pregunto que habrá más allá se ha pillado el guard este, el rojo para quitarle a mi compi las setas vamos, vamos nos ganaba sola vamos venga, buenísimo gente uff madre mía gente oh, que buenísimo que partida de tensión he estado muy callado pero hace tiempo que no jugaba y la verdad es que ha estado muy muy bien que partidazo nos hemos marcado bueno pues vamos a darle honor a nuestro compi ya lo he dicho gente espero que os haya gustado la partidita si os gusta el canal hacedme un favor suscribiros que gratis nos tengo que tener gente así que nada os lo he dicho muchas gracias por estar ahí por ver los gameplays y nos vemos en el siguiente gente hasta la próxima adiós adiós adiós